bienvenidos sean todos ustedes una vez más estamos que reunió los mosqueperros el mejor canal de youtube y vamos a comenzar jugando lo que es remand of ashes según bueno lo acordado con ustedes mismos subí un vídeo una probadita de y hubo gente que me dijo vos dale nomás estaría bueno que te subiera un poquito más de este jueguito que está re entretenido así que decidí armarme un personaje de cero me armé a la rusia porque ya es la morocha de mi personaje personal y para el canal vamos a jugar con la rusia avance un poco el principio que es extremadamente lento pero al pase un poquito el tutorial tal vez de introducción pero la verdad pura bueno no nos perdemos nada y aquí nos dan la elección de clases que está esta web importante podría muy como chatarrero que es el cuerpo a cuerpo medio distancia como extinguidor de la secta pero yo prefiero prefiero y ando con ganas de jugar con un cazador de larga distancia así que cuento corto estamos en esta base haciendo las primeras misiones de mandado obteniendo bueno obteniendo los primeros objetos aprendido a movernos y ahí nos agarra para la palanca el la líder de la base que tenemos que hacerle encargo y el primer encargo es activar esta web en la cual nos están ayudando y aquí nos pasan por primera vez armamento tenemos nuestro revólver tenemos nuestro rifle y tenemos bueno lo que tenemos siempre que es la espada así que antes de que nos pute más vamos a ir ahí arriba y vamos a activar el reactor atención este primero el uso no autorizado las pelotas iniciar reactor yo creo que aquí nos vamos a bajar uy llegaron cuidado acá cuidado ya y y ¡Suscríbete! 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 Sí, pretendes llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas. Escucha, sé que no me conoces de nada, pero quiero ayudar. Tú, puedo ver el destino en ti. Vas a salvar el mundo, así se habla. Toma, esto es para ti. No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera. Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte. Al menos un tiempo. Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme. Ace tiene allí su propio negocio. Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros. Pero aquella piedra de allí es gratis. Bueno, una cosa más. Es decir, la comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta. Pregúntale sobre el... No has podido elegir un momento peor para visitar la base. Hola, viajante. No has podido elegir un momento. Tiene tiempo que no me veía en una, sí. Tiene tiempo que no me veía. Tiene tiempo que no me veía. Ven a verme después. Tiene tiempo que no me veía. 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 Y tú eres un pequeño incordio. No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura. Es el apocalipsis. Así que gruño lo que me da la real gana. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Por un precio. Ahora lárgate de aquí. Tu voz me pone mala. Sí, sí. No. No. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para seguir con tu camino. Por ahora no podemos usar las puertas. Pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no... Pues... No nos quedan más opciones. Te has jugado el cuello por nosotros. Así que, que menos que devolverte. Abajo en la sala principal hay un terminal. Usa la llave con él. Con un poco de suerte activaremos ese chisme. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo rojo. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban. El fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y... Sencillamente. ¿Qué? Supe qué fue lo que le pasó. Buena suerte. 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 Gracias. 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 Hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.